¿Qué son los reconocimientos y los premios? Gracias, yo me considero alguien que sigue trabajando, que le gusta trabajar, me encanta buscar historias, me encanta buscar personajes que sean interesantes y yo creo que vuelve a lo mismo, creo que lo importante es buscar historias que nos representen de forma real, que nos podamos abrir el cliché del estereotipo de lo que somos los latinos, de cómo nos representan, de lo que generalmente, cómo se nos percibe en la ficción, en programas de televisión norteamericanos o en el cine en Estados Unidos, creo que somos más que esa representación tan superficial. Gracias.